¿Cómo bajar la barriga aventada de grasa? Receta para aplanar la barriga. ¡Dios mío! ¿Cómo esto pudo bajar mi barriga tan rápido? Receta para aplanar la barriga. Muchos de los batidos para adelgazar o para reducir el abdomen o la barriga generalmente no cuentan con un buen sabor. Esto se convierte en un problema para muchas personas que tratan de beber una mezcla adelgazante y debido al sabor tan desagradable no la pueden tomar. Pero en esta ocasión, eso no será tu caso. ¿Quién dijo que una receta para la pérdida de peso siempre debe tener un mal sabor? Esa ya no será una excusa para empezar a eliminar esos kilos de más, ya que hoy te he traído varias recetas deliciosas con las que podrás perder peso y eliminar esa barriga no deseada. Mira el video completo y no te vayas a perder ninguna de las recetas. Si quieres ver más videos que te ayuden a bajar de peso rápido como este que verás ahora y que te ayuda a cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que recibas los videos que subo todos los días en este canal, remedios y algo más. Si estás aprovechando este video, te recuerdo que lo puedes compartir con tus amigos y familiares para que ellos también se enteren. ¿Cómo preparar la receta? Pon en la licuadora todos los ingredientes previamente lavados, menos el limón. Mezcla hasta que estén bien licuados. Luego que esté listo, le agregas el jugo de un limón. Sirve y toma de inmediato. Debes tomar esta bebida en ayunas, 30 minutos antes de la comida o como sustituto de la cena. Segunda receta. Batido de manzana y kiwi. Ingredientes. Una manzana, dos kiwis, el jugo de un limón y medio litro de agua. Preparación. Lava muy bien todos los ingredientes. Pela la manzana y pícala en trozos. Haz lo mismo con el kiwi y exprime el jugo de un limón. Agrega el agua y licúa hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. Si deseas, puedes colarla o tomar la bebida justo así. Debes tomarla de inmediato, de preferencia en las mañanas y en ayunas. Este batido aportará vitaminas y aminoácidos al organismo. Estos son necesarios para quemar la grasa y eliminar la retención de líquidos. Tercera receta. Batido de manzana y apio. Ingredientes. Una manzana. Un tallo de apio. Medio pepino. Y un vaso de agua. Preparación. Debes colocar todos los ingredientes en la licuadora. Licúa hasta que todos los ingredientes se trituren bien. Una vez listo, lo debes tomar de inmediato. Si prefieres, lo puedes colar. Este batido estimula el sistema digestivo, lo que ayudará a tu organismo a mantenerte libre de toxinas. Y gracias a sus propiedades diuréticas, quemará la grasa mucho más rápido. Los beneficios y las propiedades de cada uno de los ingredientes que utilizamos en cada una de las recetas son buenísimos para quemar la grasa que se acumula en el vientre. Muchas de las personas que lo prueban quedan sorprendidas con los resultados tan rápidos. Al pasar de los días y en menos de una semana, irás notando la diferencia. Por eso me gustaría saber cuál de las recetas probarás y quisiera que vuelvas aquí en algunos días y me cuentes cómo van tus resultados. Estaré encantado de leer tu experiencia. Espero que te haya gustado la información. Y si llegaste hasta aquí, me encantaría que me dejes el emoji de tres corazones verdes en los comentarios. Así sabré que eres una de las personas que ven el video completo. Y te lo agradeceré. Toma mucha agua, consume frutas y ten una dieta variada. Haz ejercicio y verás cómo te vas a sentir mucho más joven, fuerte y saludable. Recuerda decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y rápidamente te responderé. Subimos videos todos los días de este y otros temas de salud que seguro te van a interesar. Si quieres recibir más videos cortos como este que te sirvan para bajar de peso, dale like al video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que no te los pierdas. A continuación, te dejaré con este otro video que también te va a servir. Nos vemos mañana con otro video. Bendiciones para ti y toda tu familia. Bendiciones para ti y toda tu familia.